Muy buenas noches, esta es Damaris Ramos, tu presentadora para Latina Road Motors y esta noche contamos con la participación de Ani Prat, muy bendecida. Ani, bienvenida. Hemos tenido la oportunidad de compartir brevemente en diferentes ocasiones, pero no conozco mucho de ti. Y el día de hoy, mientras yo conozco de ti, otras personas también van a estar conociendo más de ti. Háblame de ti, ¿cuál es tu historia? Bueno, Ani Prat nació en el pueblo de Aguadilla, en Puerto Rico. Bello, hermoso, precioso. Las olas del mar. Ya tú sabes, de mamá de San Sebastián de Isabela, mi papá de allá vive, del pueblo de Isabela. Humildemente, lamentablemente, pues huérfana a los 11 años, pero gracias a unos abuelitos buenos me cuidaron. Tuvimos la oportunidad de nacer en un hogar lo más estable. Me casé jovencita y emigré a los Estados Unidos jovencita. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue un poquito fuerte. Fui abusada sexualmente por mi padrastro, lo cual es lógico. Después, más adelante, trajo secuelas. Hogar muy inestable. Mi mamá fue paciente, murió de sida, la cual la enfermedad se la comió a los seis meses del diagnóstico. Nos duró seis meses, pero el 93 de marzo, 9 del 93, ya había fallecido, dejando atrás tres huérfanos. ¿Qué edades tenían tú y dos hermanos? Íbamos 11, 8, yo tenía 11. Tú la mayor. Sí la mayor, 11, 8 y 4 añitos tenía mi hermanita. Cuando todo eso sucedió. ¿Tú también tomas entonces un rol diferente? Sí, siendo la mayor. Tuve la mayor, sí, pero también estaba en una edad rebelde. Habían dos pequeños que había que atender, era mi abuela solamente. Entonces, decidieron la familia por parte de mi mamá enviarme con mi papá, la cual fue otro golpe más, porque en aquel momento mi papá no pudo hacerse cargo de mí y tuve que vivir con mis abuelos. So, pretty much, se puede... Abuelos paternos. Abuelos paternos. Se puede decir que quedé huérfano de ambos lados. Entonces, estás en Aguadilla y te mudas entonces a dónde? A Isabela, llegamos a Isabela, allí terminé high school, me gradué con honores, comenzamos la universidad, me cansé mucho. Entonces, ¿cómo logras enfocarte dentro de todo este caos? Creo que fue un cambio de familia, completamente de tener mucha libertad, en donde vivía con mi mamá, a no tener ningún tipo de libertad. Mis abuelos eran muy high school, me criaron arriba, no podía salir, no podía hablar con nadie, la escuela a la casa y de la casa a la escuela. Creo que esa disciplina fuerte me logró enfocarme en lo que es los estudios, poner prioridades. Lógico, después de una pérdida uno aprende a madurar mucho. Y ya, pues no es lo mismo, no está mamá, no está papá, pues tienes que empezar a independizarte tú misma. Ani, cuando tú miras a la Ani niña, ¿qué tú ves ahí? ¿Qué te puedo decir? La Ani niña, este... Fue mucho. Sí, es prometida, charlatana, simpática, traviesa, oh my God, yo hacía travesura. A pesar de todo lo que estabas haciendo, a pesar de ti, así, traté, creo que el epicentro de mi mamá maduré, porque no te puedo, no te, no puedo decir que tuvo una infancia completamente normal. Hubieron muchos epicentros, este, ¿qué? Creo yo que a unos niños de 11 años no se les debe ser permitido vivir, que te cambian tu vida para todas, este, completamente, causando unos traumas que después vienen con los años. Uno viene a entender el por qué es que uno pasa por ciertas cosas y por qué uno actúa de esa manera. Pero las cosas bonitas que me acuerdo, pues, antes de la muerte de mamá. Mamá siempre estaba ahí, nos protegía, tú sabes, la gallina con sus pollitos. Y ese tiempo en el campo, esa familia, la unión familiar era increíble. O sea, era, sea lo que sea, la familia es familia. Tuviste que crecer rápido. Tuve que crecer rápido. Entonces, me dices que terminan la high school. Termino la high school, doctora Heriberto Dominich. Este me caso con mi sweetheart. ¿A qué edad? A los 18, jovencita. Una niña, te empiezo la universidad, se integra al Army. Nos mudamos directamente a North Carolina. Pues, ahí empieza la vida de matrimonio sola en un país diferente. Ahí empiezan los abusos de violencia doméstica. En donde eso empezó a traer secuelas de algo que no había sanado por la pérdida. Ahí empiezo, entonces, ya no es la niña, ahora es una mujer con un niño en por medio. Donde empezamos a tomar decisiones, a superarnos. Y a tratar de mantener el balance como siempre nos enseñaron. No importa siempre la familia, tu esposo. Hasta que uno se da cuenta de que dice, estoy perdiendo mis años bajo un matrimonio que es completamente una falsa. Entonces, tomamos la decisión de separarnos. Por el bien del niño. Porque allá el niño había sido diagnosticado con unas condiciones. Entonces, había que mantener un balance. Y creo que la decisión de separarnos nos dio la oportunidad de crecer más como seres humanos. Que terminamos siendo muy buenos amigos al final del día. Por el bien del niño. Ahí continuó mi estudio. Me dirijo aquí a los Estados Unidos. Aquí a la Florida. Continúo lo que es la administración de empresas. Me gradué de Fussell University. Con un bachillerato de administración de empresas y entretenimiento. ¿Cuál es tu meta con eso? Este, mira, me encantan mucho los medios. Me fascina, no te lo voy a negar desde pequeña. Pero, Dios ha puesto ciertas cosas en mi vida. En donde, pues a través de las traumas, pues ahora estoy en el área de la psicología. Este, tuve que pasar una situación con mi hijo mayor que me llevó directamente con las leyes. Y aliviar con ciertas áreas de la comunidad en el aspecto de ayudas para las personas con incapacidades mentales. Que no había quien quisiera. Cambié completamente mi carrera de negocio. ¿Pero eso? ¿Cuál era tu carrera? Sí, en aquel tiempo, la primera meta era lógico. Siempre he sido mujer de negocio. Siempre he tenido mi negocio. Siempre ha habido dos trabajos. ¿Pero era manejo de empresa con una especialización? Bueno, en todo lo que tiene que ver con las leyes del entretenimiento. ¿Alguna vez trabajaste en eso? Mira, no. No trabajé en eso. No he trabajado en eso per se como tal. Si hay experiencia, hicimos radio cuando éramos pequeñas, a los 10 años, con un tío mío en Puerto Rico. En North Carolina, cuando una cadena de televisión abrió por primera vez hispana, se hicieron unos programas pilotos, pero ya para ese tiempo me había mudado para acá. Se hizo radio en Jacksonville. Cuando estuve viviendo en Jacksonville, hicimos radio por muchos, muchos años. Con varios compañeros. Una compañía bien bonita. Pero siempre eso ha sido como un hobby, como eso de mantenerlo porque no ha sido nada. Y ahí, pues lógico, sirviendo a la comunidad, somos cristianas, estamos, para la gloria del Señor, somos pastoras en donde estamos trabajando en diferentes áreas. No se postean muchas cosas en Facebook porque trabajamos con casos muy, muy delicados. ¿Cómo entonces llega a ser profesional de la salud mental? Como les dije, tuve una situación con mi hijo. Dios me torció mi vida, me puso en un paréntesis para ver ciertas cosas que estaban pasando con el sistema judicial de aquí, de los Estados Unidos, especialmente de la Florida, en el área de Osciola. Y también en el área mental, en la salud mental, donde no habían terapistas bilingües, donde el sistema criminal, lamentablemente, me duele decirlo, trata muy mal a los teenagers. Mi hijo cometió un error y tuvo que ser procesado, pero como no había récord criminal, y yo era menor, pues tuvimos que pasar por unos pasos para limpiar su récord y todo. Gracias a Dios salió muy bien. Pero en ese proceso de prácticamente un año, me dolió tanto ver tanto servicio público... Deficiente. Deficiente. Y eso me marcó. Me marcó como madre. ¿Qué decisiones tomas que te llevan? Completamente cambié mi carrera. Justicia criminal, psicología. Actualmente estamos trabajando lo que se llama el Doctorado en Psicología. Estamos sacando las licencias en cuestión de lo que es terapia educativa para ayudar no solamente a la comunidad latina, sino específicamente a la generación de juventud que están llegando. ¿Ese es tu enfoque? Ese es el enfoque porque se habla mucho de la mujer, se habla mucho del hombre, familia en general, pero hay una generación que está creciendo que no se le está dando la atención que se merece. Hay muchos problemas de salud mental que de cada 10 personas que son diagnosticadas, 9 tienen algún tipo de problemas mentales. La gente vive con eso y no lo reconoce. ¿Cuáles son los servicios que estás ofreciendo? Actualmente estamos trabajando con Preserve of Destinies. Es una organización non-profit que está en Kissini. La CEO y fundadora, la señora Marisol Lugo, le llamamos, yo le puse la ciudad terapéutica, porque de un pequeño sueño ha explotado una revolución de personas que están calificadas. Y talento y experiencias. Y mucha gente le ve lo malo de María, pero yo le doy gracias a Dios porque ha traído ese talento para acá y tengo un equipo de trabajo, la oficina tiene un equipo de trabajo excelente, terapia desde niños hasta completamente adultos, tercera generación. ¿Y qué tipo de asuntos están viendo? Estamos hablando desde problemas mentales, bipolarismo, ADHD, depresiones, ansiedades, esquizofrenia, hasta trabajamos con todo lo que es inmigración, estas mujeres inmigrantes que suceden, en tráfico humano, abuso sexual, violencia doméstica, todo lo que causa que una persona tenga un desbalance. Dentro de todo también están trabajando relaciones, ¿sabes? Individuos, padres, pareja. Completamente, padres, pareja, familias completas. Se va a la casa si la persona no tiene ningún tipo de transportación para llegar a la oficina. Hay servicios de case management donde ellas están preparadas completamente para traer todo tipo de resort que la familia necesite, desde un back to school hasta un pantry para la comida. Cuando miras estos casos, ¿cuál es una de las condiciones que está siendo más prevalente que tú dices, wow, hay que realmente abundar más en esta área? Mira la salud mental. La salud mental. Pero en específicamente en lo que es la depresión. Depresión. La depresión y la ansiedad es algo que está atacando de una manera increíble. Estamos familiarizados con los ADHD. Estamos familiarizados con una esquizofrenia en adultos. Pero tú ver esto en jóvenes, en niños, es algo un poquito alarmante para mí personalmente. Porque lo vemos como que es normal, pero no es normal. No es normal. Algo está sucediendo. Especialmente en la comunidad latina tenemos que educarnos un poquito más sobre eso. Porque nuestras cárceles están llenas porque a una persona no se le atendió a tiempo. Estoy de acuerdo contigo. ¿Mi pacro en psicología? Sí, 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 exacto. Exactamente. Cuando tú te sientas, tuve la experiencia de trabajar con adictos por cinco años. ¿Qué población? ¿Qué población? Es mi primer trabajo los 21 años aquí en Orlando. Ay, a mí, sí. ¿Qué población? Ani, hemos llegado al final de nuestro programa, pero no quiero concluir sin que primero dé una recomendación a estas mujeres que te miran y saben un poco de ti. Y ahora saben un poquito más y cuándo concluimos. Pues que puedo decir que si se puede, soy madre soltera, sigan educándose, sigan trabajando, ayuden a alguien. Se siente lindo tener la bendición de poder ayudar a una persona. Hay mucha necesidad en la comunidad. A lo mejor tú piensas que tienes muchos problemas y que estás hasta aquí, como decimos, pero allá afuera hay gente que de verdad necesita un abrazo, una mano amiga, una llamada, aunque sea una conversación, un café. Y no hay nada de malo en reconocer que tienes algún problema. Hazle un placer tenerte y conocerte. Ay, no. Muchas gracias por la oportunidad. A ti. Esta ha sido la Maris Ramos para Latinoamoros. Muchas gracias y buenas noches. Maris Ramos para Latinoamoros. Boricua Beer Craft Ale Full Body Flavor for the True Beer Drinkers. Stop Drinking Beer Water, Taino Craft Light Lager, and Boricua Strong Craft Ale. Feel the rhythm. Step up to craft. Y tú.